¿Qué tal persiguitas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Y pues el día de hoy vamos a jugar con la nueva skin, bueno la primera skin de torre Que es la de chimenea con regalitos al lado derecho e izquierdo Como podemos ver, ella está desbloqueada, está justo ahí Vamos a ver si te confere, el color de, y pues... Perfecto, vamos a ver si es que aparece una curandera Ok, no apareció Y pues vamos a probarlo Espero aparezca, vamos a poner en modo fiesta Y vamos a ir con un par de encuentros Porque, o sea, la idea de todo esto es ver que es lo que pasa cuando se destruyen las torres Con la nueva skin Así que, bueno, por un momento no apareció Pero el compañero y yo pues, si tenemos la skin ¿Listo? Vamos a ver que más tiene Que tiene lo que sería, pues... Espejo Que me parece muy bien Así como un globito Y tiene hielo Nada pero nada mal Las cosas como que se complican un poco Pero... No importa Vamos a poner aquí una Valkyria Y listo El compañero tiene una curandera que me parece súper bien Vamos a poner las unidades Vamos a poner las unidades Porque la idea de estar a tener unidades Lamentablemente El tronco fue muy bueno Hizo un muy buen prating Y pudo destruir Todos los puentes que están ahí Así que Ya que Por un momento pues el daño que se hizo No está nada mal Yo voy a poner mi mago eléctrico igualmente Porque No quiero que siga haciendo más daño Y perfecto Vamos a poner flechitas Vamos a hacer que es donde lanzará Para darnos Que se haga un muy buen daño Por el momento se está tomando Una muy buena ventaja Y no hay con qué defender Ok Hay que tener Un poquito más de cuidado Lo bueno de esto es que Si se logró hacer un muy buen daño Lo malo es que Nos estamos quedando sin elixir El compañero y yo Y pues Vamos a ver Como se defiende Vamos a poner una Valkyria por acá Perfecta Perfecta Eh Vamos a poner Las arrocas Ok Que ahí está Muy bien Bueno Voy a poner flechitas por aquí Como pueden ver Cuando se destruye Más o menos Pues aparece 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 Como que Estos hilos de regalo Pues Solo faltaría saber Que es lo que sucede Cuando Se destruye La torre del medio Y bueno Ya sé lo que sucede Pero la idea es Como que mostrarles Lamentablemente Como que Me tocó con alguien Que En un inicio Bueno La torre ya desapareció Así que Esperemos Aparezca Y a ver Que es lo que sucede Esperamos un rato más Espero Eh Los compañeros Con los que nos enfrentemos Tengan como que La skin Por esa razón Es que juego Vamos a ver Dos skin Más Aparte de esta Una que es gratis Y la obtenemos Todos Así que Espero la obtengan Que se ve Super genial Esta super chida Es un igloo Que Esta super bien Ok Un poco Tarde en buscar Con quien enfrentarme Y por el momento Tampoco tiene Compañero Así que Creo Que Las cosas Van a quedar Así Vamos a dejar Los adabos Por acá Ok Viene Viene cargado El compañero Eh Perfecto Hay que tener Un poco de cuidado Con esto Listo Ok Viene con curandera Vamos a dejar Esto por acá Y pues Viene destruyendo La curandera Pues No hizo de las suyas Vamos a poner Una valquíria Por el lado derecho Mucho Y el compañero Está jugando Super bien O sea Sería muy malo De mi parte Como que Dejarle ahí La partida Para ver Para ver Lo que pasa Cuando se destruye Todo Así que Vamos a seguir Jugándole Y si es que Se da la victoria Pues mucho mejor Ok Por el momento Pues Se lleva Una ligera Desventaja La molesta Viene a ser La Batida Perfecto Se la destruyó Bien Ok Se recibió Un daño No tan bueno Y en ese momento Viene la curandera Que Está Super bien Está Super genial Vamos a proteger El lado izquierdo Un poco tarde El hielo Vamos a ver Creo que el compañero Es lo que no se ha rendido Mal puesto El hielo Y pues Creo que Es perdida No 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 hay nada más Que hacer El compañero También se ha rendido Así que Vamos a ver Que es lo que aparece Cuando se destruye La torre Sabemos que Por una parte Se hace Esto es la cintura De este regalo Y por parte De la Torre del Rey Aparece Una media Y también Esto que se pone En las chimeneas Que se ve Super genial Y pues Nada Eso es lo que aparece Cuando son destruidas La torre La skin Me hubiera gustado Que salgan Pero A veces toca perder Y pues nada Espero les haya gustado Mucho el video Ya saben que Si les gustó Pueden poner me gusta Pueden comentar Si se quieren Muchas gracias Por ver el video Y sin nada más Que decir Nos veremos Hasta la próxima Hasta la próxima